Quiero ser recordado como el gobernador que encabezó la recuperación del campo, Arturo Núñez. Comalcalco, Tabasco 25 de mayo. Como el campo tabasqueño está convertido en una zona de desastre, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que aspira a ser recordado como el gobernador que logró rescatarlo de esa deplorable situación. Al encabezar un mitin en Villa Carlos Green, comprometió todo su esfuerzo para evitar la triple tragedia que podría significar para el Estado la desaparición de las plantaciones cacauteras, afectadas seriamente por la moniliasis, hongo que pudre 7 de cada 10 mazorcas. Aseguró que esta actividad es vital por 3 razones genera empleos, mantiene el equilibrio ecológico y el cacao es originario de esta región de México y del mundo, razón por la cual prometió que será un aliado de los productores para rescatar al sector y devolverle el auge que alguna vez tuvo. Bajo un intenso sol y un calor sofocante, que los asistentes al mitin aguantaron de manera estoica y entusiasta, el abanderado de la izquierda tabasqueña dijo que nadie en su sano juicio desea que las cosas sigan mal o peor en Tabasco y por eso la mayoría de los tabasqueños se está pronunciando a favor del cambio verdadero. Sabemos que el campo tabasqueño es una verdadera zona de desastre y me preocupa sobremanera lo que la está pasando al sector cacautero, por eso quiero ser recordado como el gobernador que encabezó su recuperación, expuso ante los candidatos a alcalde, Héctor Peralta Grappin y a diputados locales, Alipio Obando Magaña, Mario Córdoba Leiva y Neida Beatriz García Martínez. Luego de escuchar a la profesora Isabel Alamilla narrar lo que ha significado para Carlos Green y las comunidades circunvecinas la presencia y actividad de la industria petrolera, Arturo Núñez señaló que, como gobernador, buscará establecer una nueva relación con petróleos mexicanos.